Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, acá estamos para un vito más, para todos ustedes martes, martes, segundo día de la semana, espero que andes bien, que hayas arrancado con fuerza la semana y si estás de vacaciones, disfrutala, disfrutala que es lo que te mereces por haber trabajado todo el año si sos estudiante y no te llevaste ninguna materia, bueno, también disfrutar las vacaciones y si te llevaste materias, estudia, estudia que es lo que te va a hacer grande, el título, nadie te lo puede lo demás, todo te pueden robar, te pueden robar hasta tu voluntad, porque la droga te roba hasta la voluntad pero tu título no te lo saca nadie, te pueden sí inhibir la matrícula, pero el título no te lo saca nadie, gente bueno, el video de hoy es, en realidad estaba por desarrollar un video y justo me llegó una notificación de YouTube Studio de un seguidor que me pregunta, ¿qué le dan de comer? o ¿qué le hacen comer? bueno, respecto al video, que si no lo viste es un video cortito, donde están sometiendo a un muchacho que supuestamente fue cómplice o partícipe del homicidio de su hijastra te va a aparecer al final, acá de este video donde te cuento un poquito, algo como una video de reacción o no, no, subo el video nomás, no, no video de reacción, subo el video nada más ese muchacho está comiendo fideos, gente fideos, tallarines, como vos le quieras decir, son fideos fideos que le dieron en comisaría y la vagancia se lo tiró al piso y lo obliga a comerlo del piso yo tuve en varias comisarías, en algunas se come mejor, en otras peor pero ¿qué pasa? por lo general en comisaría te dan de comer bien ¿por qué? porque es el lugar donde vos con más frecuencia ves al juez no te pueden llevar demacrado, no te pueden llevar hambriento con ojeras, ¿me entienden? y aparte, ni siquiera podés ir en OJ a ver al juez ellos te obligan a que te pongan zapatillas te hablan con un compañero tuyo de cel, de pabellón porque las comisaría por lo general son pabellones algunas tienen cel y otras tienen pabellones y te obligan a ponerte zapatillas por más que no tengan cordones pero que vayas bien vestido ante el juez le dan de comer eso en las comisarías que yo tuve siempre comí bien ¿por qué? porque dependían de la cocina centralizada del municipio ¿qué es la cocina centralizada? es la misma que le manda a los comedores barriales o a los comedores de escuela comida ya preparada hay escuelas que tienen su propio comedor y hay escuelas que no entonces le cocinan al comedor de la escuela y esa misma comida que le dan al comedor le dan al preso y también la come el celador que es un policía en este caso en la comisaría en la cárcel el celador come la misma comida que el preso por lo general no siempre no siempre pero no es policía es celador es agente penitenciario que es una gran diferencia que por ahí muchos dicen gorra y gorra y gorra no, no una cosa es ser policía otra cosa es ser militar y otra cosa es ser del servicio penitenciario ya sea bonaerense santafesino como es de otras provincias pero una cosa o agente penitenciario federal pero una cosa es ser policía otra cosa militar otra cosa gendarme otra cosa como es los náuticos esto los prefectura y otra cosa es ser bombero zapador otra cosa es ser bombero voluntario fuerza uniformada pero de paz no armada y otra cosa es ser servicio penitenciario provincial de la provincia que sea pero servicio penitenciario se confunde mucho eso bueno simplemente era responderle a ese señor el muchacho estaba comiendo fideos en una comisaría y seguramente donde se lo tiraron fue un rincón donde al lado seguro estaba el inodoro chau chau